Cada vez que camino bajo el techo Y volarme hace bien Es que soñar y lo pienso está bien Cada vez que te miro a los ojos Mi boca dice una vez más Cada vez que camino en el desierto Estoy perdido y sin razón Cada vez que confío en lo incierto No tengo miedo y más fuerte estoy Sé que el amor todo lo salvará Es que la música en mí siempre estará Cada vez que te miro a los ojos Mi boca dice una vez más Es hora de cantar, es hora de brillar Es hora de volver a amar Es hora de cantar, es hora de brillar Es hora de volver a amar Cada sentimiento que yo siento Sale desde adentro No te miento, es momento Cada sentimiento que yo siento Sale desde adentro No te miento, es momento Every time I was on my mind Express my thoughts in every line Every time I was on my mind Express my thoughts in every line Cada vez que camino en el desierto Estoy perdido y sin razón Cada vez que confío en lo incierto No tengo miedo y más fuerte estoy Sé que el amor todo lo salvará Es que la música en mí siempre estará Cada vez que te miro a los ojos Mi boca dice una vez más Es hora de cantar, es hora de brillar Es hora de volver a amar Es hora de cantar, es hora de brillar Es hora de volver a amar Es hora de volver a amar Es hora de volver a amar Es hora de volver al mar